Real Madrid y Leipzig se enfrentaban por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Si bien el Real Madrid ha logrado avanzar a los cuartos de final de la competición, hubo una jugada en el partido la cual abrió el debate en el mundo del fútbol. Y precisamente la jugada ha involucrado a los dos goleadores que ha tenido el encuentro. Repasemos la jugada. Minuto 53 del partido con el marcador 0-0 y Leipzig en posesión del balón. Vinicius choca por detrás, Orban cae, se levanta y se encara con el brasileño quien responde de esta manera. Vinicius en su enojo, ha llevado sus manos al cuello de Orban. El italiano Davide Massa, árbitro principal del encuentro, ha resuelto esta acción con tarjeta amarilla. Pero no todos piensan lo mismo que Carleto. El conjunto alemán ha publicado en sus redes lo siguiente. Vinicius Junior agarra de forma antideportiva a Willy Orban por el cuello con ambas manos. El árbitro solo sanciona esto con tarjeta amarilla. Interesante. Tomás Roncero en carrusel deportivo. Mateo Laoz para Movistar. Muchas veces se interpreta que el hecho de que no esté el balón, pensad que para que pueda ser roja tiene que haber fuerza excesiva y una conducta con extrema dureza y conducta violenta. No tiene nada que ver con el balón, pero sí arriesgado. Esta acción pasaría a tener más relevancia. Porque solo 10 minutos después es el mismo Vinicius quien se encarga de adelantar en el marcador al Real Madrid. Vinicius ha jugado con fuego y ha estado a nada de costarle la eliminatoria al Madrid. Lo cierto es que el Real Madrid llegó a pasar la mano. Safói ahora está en cuartos de final. Quizá hemos merecido algo más. Al final es el Madrid y hay que ser mucho mejor para ganarles.